Y cuesta es mi zona Pa' negocio, que no tengo, pa' nuevo Agua de pico, nunca suelto Los terrenos, los de alto, el que vivo A veces aparezco yo, bebé La romero, cuando lloro, me fui Pase me activo, ojo y de repente Quiero andar, varios días, para amanecerme Déjame, déjame, déjame En mi felicidad, en mi puerto Para morar En mi felicidad, en mi felicidad, en mi felicidad Encerrarme, vuelvo al tiempo pasado Muy difícil, pero feliz, pasado el tiempo Arrándose a volte, peor y peor Para superar, de adelante, mucho esfuerzo No, cuando se ocupa, mucha miedo No me gustan, villacerones, sean contigo En mi felicidad, en mi felicidad, en mi felicidad Me gustan, lloro, cuando lloro Se les hace, cantó en las calles Ocha peando A mi padre, un abrazo ¡Gracias!